estamos re cagados por semana santa se vista nada la más ya estamos cagados chicos estamos recaados Así se ve un fan Pro medio del tema Ah, no se escucha Ah, verga, lo siento, lo siento, lo siento, ahora sí A ver, ahí va Ahí va El machista número uno opresor Así se ve Un fan promedio del tema Señor y su foto No salió en ese clip X Oh, sí, de verdad Tenía el pantalón muy abajo, ¿no? Verga, sí Tenía el pantalón muy abajo Oye, no me detengo Eres tendencia, Vicky, no, la puta No, 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 me va a odiar Ah, así, ¿no? Así es, así es, maldito sea Se te cayó el pañal Ah, sí, pendejo Se me cayó el pañal No, pendejo Claro que sí Literalmente cantiflas Como que cantiflas Oye, ratas No, pendejo No, pendejo